Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Fit Cook para Vida de Nosotros. Hoy en nuestra sección vamos a estar haciendo una receta de un smoothie de proteína para que lo podamos usar en nuestro desayuno, así que quédate ahí, no te lo vayas a perder, así que ¡dale! Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vlog de Fit Cook para Vida de Nosotros. Hoy vamos a estar haciendo una recetita bien fácil para cuando nos levantamos a horaditos y vamos para el gimnasio, hicimos una pesita, hicimos algo y vinamos a hacer nuestro desayuno. O si está bien horadita y tenemos que llevar a los niños rapiditos a la escuela, tenemos que hacernos algo rápido para el camino y desayunar, pues vamos a hacer una recetita bien fácil. Vamos a hacerlo esto, morirte, fresa. ¿Qué vamos a necesitar? Necesitamos una tacita de lo que son fresas, pueden ser frescas o congeladas, estas son congeladas. Necesitamos semillas de hems, que saben que esto es bueno, proteína, proteína. Y vamos a usar semilla de chía, que saben que eso tiene omega, omega, omega 3, aceite de grano, calcio, proteína, o sea que eso es excelente. Y vamos a usar leche de almendras, ¿verdad? Yo tengo este, vamos a bajar esto aquí para que se pueda ver lo que vamos a hacer. All right. Perfecto, mira, ¿qué tenemos aquí, verdad, donde vamos a echar nuestra frutita y eso? Una frutita. Vamos a echarle lo que va a ser una taza de leche de almendras, también es una taza de frutas y una taza de lo que va a ser la leche. Una cucharadita, lo que es la semillita de caña. Y también necesitamos la semillita de chía. Vamos a tapar. Lo vamos a poner en nuestro... Disculpen el ruido. Y miren qué espectacular nos quedó. Saben que podemos hacer un smoothie. Podemos hacer un smoothie en... Miren, en el vasito. Miren qué espectacular se ve nítido, ¿verdad? Esto es una batida de proteína. Tenemos una batida de proteína. Un curry de proteína. Lo pueden también, lo que... Otra recetita fácil, que es más o menos lo mismo, vamos a usar lo mismo. Pueden hacer en un bowlcito, que se llama smoothie bowl. En un bowlcito o en un platito hondo. Vamos a hacer lo mismo. Ponemos lo que es la fruta. Ponemos un poquito menos de leche de almendra, para que esté un poquito más espesito. Nos quede espesito. Lo hacemos. Lo ponemos en el platito como tal. Y entonces, en el plato, le vamos a poner lo que son almendritas en una esquilita. La semilla de cáñamo, puestecito encima. Le ponemos coco sin endulzar, encimita. Le ponemos semilla de cáñamo. Y no lo podemos comer como si fuera una avenita. Así que esa es otra opción que tenemos para hacer un smoothie. Esto es un smoothie normal, que lo podemos usar, pues entonces, el comer para cuando estamos ajoraditos, cuando vamos a salir. O, si estamos en nuestra casa, pues nos hacemos un smoothie todo así, bien decorado, bien espectacular, bien chulo. Y ahí tenemos nuestro desayuno de proteína, nuestro batido de proteína en la mañana. Lo pueden usar cuando salgan del gimnasio. Se levantaron, están un poquito ajoraditos. Para llevar a los chicos a la escuela. O vamos a trabajar y nos dio tiempito de hacerlos algo rápido así. Pues ya saben que se pueden hacer un rico batidito. Podemos usar cualquier fruta que ustedes deseen. Y les va a quedar, miren, espectacular. Así que ya tienen ahí una recetita chévere, nice, bien espectacular. Para que pueda, este, no pasar sus desayunos, como yo le digo. No pasar sus comidas y siempre es importante comer, comer saludable. Y muchas proteínas para el cuerpo, que eso es, este, bueno en la mañana. Así que ya saben, gracias por compartir. Gracias por le dar, mírale, si les gustó la receta, denle así a la manito a la parte de arriba. Dale me gusta y dale compartir para que las demás personas, miren, aprendan a comer saludable. Así que gracias a todas esas mamacitas bellas, feliz en su día. Que la pasen súper chévere, chévere en este día de las madres. Así que muchas bendiciones a todas esas mamacitas fitness que tenemos ahí. Que nos siguen, que quieren seguir aprendiendo lo que es la salud y la buena alimentación. Así que gracias a todas y que tengan un excelente semana. Así que, salud. Gracias.